Que bueno que continúa con nosotros, para este año el gobierno desembolsará del presupuesto general 30 mil millones de lempiras para el pago de la deuda interna y externa. Según datos de los economistas, esta es nuestra nota económica. Porque para ti tu celular es tu banco, descarga la nueva versión de Atlántida Móvil. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Presenta, la noticia económica. La deuda externa que mantiene el país es de más de 6 mil millones de dólares y la deuda interna es de 3 mil 800 millones, por lo que el Estado este año invertirá 30 mil millones de lempiras del presupuesto de la República para el pago de ambos compromisos. La deuda pública el 26 de junio está la deuda externa en 6 mil 500 millones de dólares, que representa el 63% de la deuda, y la deuda interna en 3 mil 800 millones. La deuda externa tiene una tasa de interés promedio de 3.05% de interés y la deuda interna la hemos reducido de casi 14 puntos a 11 puntos. Para el expresidente del Banco Central, Hugo Noé Pino, de cada 3 lempiras que recibe el gobierno, uno lo destinará al pago de la deuda externa e interna, lo que representa una pesada carga para el país. Sí, en efecto, el peso de la deuda en el presupuesto nacional es bastante fuerte. No solamente tenemos el indicador de 45% sobre el PIB, sino que uno de cada 3 lempiras que recibe el gobierno en ingreso va al pago de la deuda. Ustedes se han de imaginar lo que significa pagar 30 mil millones de lempiras este año, cuando el presupuesto de salud es 14 mil millones, cuando el presupuesto de educación es 25 mil millones. El titular de finanzas asegura que han pagado 6 mil millones de lempiras de la deuda interna, incluyendo los 4 mil millones de la deuda nueva, logrando bajarla a 1.500 millones solo en este año.